Un tema que debemos de tener en consideración cuando estamos trabajando con strings es el uso del string buffer. Cuando queremos concatenar muchos strings que están en una secuencia determinada, digamos cuando estoy creando una sentencia, SQL, una base de datos, pues ese constante concatenar puede hacer que mi aplicación corra un tanto lenta. Puedo hacer que mi aplicación sea más eficiente y más rápido al concatenar strings utilizando esta clase string buffer que está en el paquete java-lank, lo que significa que no debo de importarla para poder usarla. Para esta demostración vamos a crear una clase que se va a llamar así mismo, pruebaStringBuffer. Ok, para esos fines vamos a crear un método main en mi clase y vamos a crear un string, un string i y démosle un valor inicial. Vamos a concatenar 10.000 veces ese string con otra frase cualquiera para fines de prueba. Entonces, en este bucle le especificamos aquí que va a correr 10.000 veces. La intención de esta prueba es ver cuántos milisegundos tarda ese string en concatenarse 10.000 veces con este nuevo string que estamos escribiendo acá. Para estos fines, para ver cuántos milisegundos utiliza, cuántos minutos tarda, vamos a utilizar el método getTime de la clase date. Este método retorna un long. Vamos a guardar esta cantidad de milisegundos al inicio y al final. Si se fijan, este método getTime de la clase date pues retorna el número de milisegundos que han transcurrido desde el 1 de enero de 1970. De modo que si obtengo esta información, tanto al inicio como al fin de esta ejecución de ese bucle pues puedo determinar de manera muy aproximada, de manera bastante certera qué tiempo ha transcurrido para ejecutar esta prueba. De modo que vamos a decir que el tiempo total de ejecución va a ser igual a la resta del tiempo final menos el tiempo de inicio. De modo que vamos a darle a ejecutar para ver qué tiempo tardará. Como pueden ver acá, tardó un tiempo total de 4.438 milisegundos o lo que equivale a 4.4 segundos. De modo que vamos a repetir la misma hazaña pero en este caso, en vez de crear, hacer estas concatenaciones manualmente vamos a crear, vamos a utilizar un string buffer. Decimos que stringBufferSb es igual a new stringBuffer De modo que en vez de concatenarlo manualmente vamos a decir que sb.append Recuerden que el método append es el método que utilizo para ingresar datos nuevos o concatenar datos dentro del stringBuffer. Pues vamos a ver qué tiempo va a durar. Vamos a darle aquí a correr. Y nos damos cuenta que el stringBuffer tardó solamente 15 milisegundos que es bastante menos que los 4 segundos y pico que tardó a hacerlo manualmente. Es importante que sepamos cuándo utilizar un stringBuffer y tener pendiente que a la hora de que hayamos terminado de hacer las concatenaciones del lugar pues puedo obtener el string completo del stringBuffer utilizando el método toString de esta clase. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!